Pero, ¿te parece si dentro de este marco vamos a ver la nota de la primera parte, porque la tuvimos que vivir en dos, la primera parte de la nota de la travesía de Ford en la frontera, ¿te parece? Muy bien, aparte, ¿qué nivel? Estando presentando la nota desde la calle, desde el móvil, desde unos regales icónicos de Pinamar, presentar la nota de Ford, ¿qué nivel? Esto es un derroche de tecnología, Richard, tremendo, presente, presente nomás, dele, dele. Por supuesto, vamos a la excelente nota de este evento maravilloso que vivimos en la frontera con la gente de Ford. ¡Vamos a la nota! Bueno, nos encontramos en la zona norte de Pinamar, en la frontera, en una tarde espectacular, despejada después de una amenaza de tormenta durante el día, pero bueno, salió el sol finalmente para este evento tan magnífico que es la presentación de la nueva Ranger Raptor. Estamos con Máximo Pinasco y con Facundo Arara, que se encuentran aquí, para la presentación de esta camioneta. Máximo, ¿qué significa esta presentación de la camioneta? ¿Para la marca, para lo que significa Ford para los pinamarenses? Bueno, antes de todo, buenas tardes. Facundo, te agradezco mucho la compañía y el placer estar acá. Bueno, para Ford es un nuevo ícono, la Ranger es un ícono ya para Ford, como fueron otros vehículos a través de la historia. Somos la marca más vieja del país. Así que, para nosotros es un orgullo tremendo poder estar acá y poder ofrecer a los clientes productos que son contemporáneos y están saliendo en otros mercados del mundo, están saliendo al mismo tiempo. Así que, bueno, es un orgullo, realmente es un orgullo. ¿Y qué, si yo te tuviera que pedir, Máximo, que vos me dijeras cuáles son las características que vos consideras de que este cliente conocedor de la marca Ford busca en la Raptor? ¿O va a encontrar en la Raptor? Mira, es un montón de sensaciones al mismo tiempo, porque el que está acostumbrado a usar una pick-up, esta pick-up tiene la propiedad que puede ser auto, pick-up, base en la ruta, con un confort, una seguridad tremenda, o sea que tiene toda la seguridad de un auto de alta gama y es una pick-up. O sea que te puede ofrecer un montón de virtudes que realmente la hacen que es un icono ya, la Ranger Raptor. Facundo, ¿vas a probar la Ranger? ¿Te vas a subir? ¿La vas a probar? Ya la probé y lo que tengo para decirte, bueno, ya como usuario, imagínate que él es el que sabe. Yo soy el que lo ando y te digo, me gustó o no me gustó. El que vaya al conseguir y dice, ¿qué color? Exactamente, pero lo que me preguntaba era cómo iba a ser Ford para superar Ranger Raptor en ese segmento. O sea, ¿qué ibas a hacer? ¿Podés ponerle un punto más? Bueno, reformularon todo y te tengo que decir que de punta a punta lo mejoraron. Ya si asomás la cámara a la vista, te vas a dar cuenta que está completamente reformulada y lo primero que te pasa, yo soy súper exigente, me gustó más. Me gustó más, pero no más, me gustó mucho más. Me da más moderno, me da más acogedor, me da más práctico, me da más ganas, me da más sofisticación. Y todo eso era algo que yo pensé que lo anterior ya había llegado al techo. Bueno, es como cuando vos no sabés y de golpe llegás al techo de algo y te dicen, bueno, pero pará, ahí tenés el techo de lo siguiente y es más alto. Se superaron con, bueno, se superaron como uno espera que la marca lo haga. Y vos como usuario, si tuvieras que recomendarle a alguien que está del otro lado mirando para que adquiere este producto, ¿qué es lo que vos pensás que va a ser la punta de lanza del producto? Bueno, te lo estaba diciendo quien sabe mucho más que yo. La punta de lanza, la tecnología automotriz avanzó tanto, tanto, tanto en el tiempo. Porque vos antes elegías una pick-up y vos tenías una pick-up porque ibas a hacer cosas de pick-up y elegías un auto porque ibas a hacer cosas de auto. Bueno, ahora tenés un extraordinario vehículo para hacer, le querés cargar peso o se la banca. Querés ir en la ruta tranquilo, se la banca. Incluso vas a ver mejor porque vas a tener más ángulo de visión. Querés ir a la arena, a la montaña, se la banca. Yo sí estuve en la montaña de verdad y en la arena de verdad. Y no te deja nunca paga. Nunca, nunca, nunca. O sea, cualquier cosa que pasa con uno de estos vehículos ya es un hombre humano. Y hay que hacerse cargo. Bueno, muchas gracias y a seguir disfrutando. No, muchas gracias a ustedes y acá. Bueno, muchas gracias, Pacudo, porque realmente esto ha sido una sorpresa muy grata. Y saber que sos cliente mejor. Sí, sí. Bueno, aprendí a manejar en una Rural 80. Roja. Epa. Caja al volante de tercera. Caja de tercera, muy bien, muy bueno. Bueno, en eso aprendí a manejar yo, así que imaginate. Es historia. Tremendo. La marca más vieja del país en historia de gente que ya va cumpliendo años y que fue usuario desde chico. Es groso, ¿eh? Facundo Arana, groso. Gracias. Bien, ahí estaba nuestro móvil en lanzamiento de la nueva Ranger. La gente de Ford, el señor Máximo Pinasco. Ningún tonto para buscar un compañero de nota, ¿no? Nada menos al lado de Facundo Arana, que también estaba haciendo los comentarios de este lanzamiento en la frontera de Pinamar. Bueno, señoras y señores, ahí estaba el móvil, ¿eh? Con la gente de la marca del óvalo en la presentación de la nueva Ranger. A-T-C. La mañana más arriba de Pinamar. Número 1 en Pinamar.